La presencia récord de participantes fue el marco perfecto para la disputa de los 21K de la ciudad que recorrieron las calles capitalinas y que fue dominado por dos países. Elisha Corir de Kenia y Merlin Chalí de Guatemala marcaron las notas más altas al haber terminado como los ganadores de la prueba atlética. Corir, un viejo conocido en el país, y Chalí, quien consiguió uno de los triunfos más importantes de su trayectoria, se cubrieron con los aplausos del público y el confeti en el momento en el que cruzaron la línea de meta ubicada frente a la plaza Italia. Chalí destacó al haberse convertido en la primera guatemalteca que termina como la vencedora en la rama femenina y rompió la sequía de triunfos nacionales desde la edición de 2010, cuando José Carlos Raxón fue el mejor en su categoría. La atleta nacida en Amatitlán detuvo el cronómetro en una hora 20 minutos y 18 segundos, casi un minuto más rápida que Imelda Bach, quien fue segunda con una hora 21 minutos y un segundo, y Lesbia Pérez, que concluyó como tercera con una hora 26 minutos y un segundo. La competencia en la rama varonil vio a Corir y a su compatriota Shadraki Corir marcar el paso desde los primeros kilómetros para dejar sin oportunidad al grupo de figuras nacionales y quedarse con el 1-2. Fue luego de la mitad del recorrido a su paso por la avenida Reforma, en el que Corir les imprimió más fuerza a sus zancadas y se enfiló en soledad hasta la línea de meta, la cual cruzó con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 23 segundos. Tip Corir cerró en la segunda ubicación con 1 hora 7 minutos y 29 segundos, y el tercer puesto fue completado por Mario Pacay de Guatemala, quien fue una de las grandes sorpresas del día con 1 hora 7 minutos y 32 segundos. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.